Estoy en compañía del escultor Héctor Delgado Millán. Para mí es un gusto poder estar compartiendo este espacio de arte con vos y que puedas contarle a nuestra audiencia cómo es el proceso creativo, por qué elegiste el arte de tu vida y qué te significa a vos, después de todo esto que hemos atravesado, estar en una feria de arte de estas características. Pues, hola, buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Yo, bueno, soy escultor de piedra, como tal, y lo que desarrollo, lo que busco con mi piedra es una expresión directa, una expresión donde la emoción no tiene ningún control, sino que sale directamente, y es lo que juego con mi obra, con mi escultura. Elijo una piedra muy determinada, que es la caliza o arenisca, que hace que la forma sea muy austera, muy bruta, con poco detalle. El detalle al final hace muchas veces perder esa expresión, esa espontaneidad. Y la piedra tiene que ver con este concepto que estás diciendo, con esta emocionalidad que te sugiere el elemento, ¿no? Sí, también un poquito basándome en la expresión emocional, me hago influir un poco por las civilizaciones antiguas, que normalmente ellos buscaban mucho la humanidad, buscaban mucho la expresión. La necesidad de decir algo de una forma muy natural, sin necesidad de llegar a una conclusión muy formal, muy estructural. Bueno, estás poniendo sobre la mesa una pregunta o un debate que tiene que ver con el concepto de arte, ¿no? ¿Cuándo una pieza se convierte en arte? Porque por ahí los antiguos elaboraban o producían esto sin tener la concepción de arte que tenemos nosotros. Porque la concepción del arte estaba muy unida a su vida diaria. Era una emoción muy directa y entonces era parte de ellos mismos. Entonces no tenían un valor real, qué era arte o no qué era arte. Todo tenía una valoración en esa sociedad. Hoy en día hay unas reglas que determinan qué es o qué no es. Antiguamente el arte era parte de sus monumentos, de su arquitectura, de su estructura diaria, vial. Era un elemento de definición de su historia, de su vida cotidiana, de sus pensamientos. Entonces algo muy directo, sin quitar que era un elemento de, además, de eternidad. Porque ellos no pensaban que algo que hicieran se iba a perder, a evaporar. Hoy en día el concepto de arte funciona mucho con una idea, un concepto y la intención de que me se mantenga durante el tiempo no existe. Y para vos, ¿qué califica como arte frente a una forma de expresión? ¿Cuándo deja de ser una forma de expresión para pasar a ser arte? Yo creo que el buen arte nunca pierde ser una expresión. Todo lo contrario, una buena obra de arte siempre debe tener expresión. Lo que pierde es un arte sin expresión. Es decir, al final es algo que tiene una intención, pero ya está, no tiene nada más. Ahí es donde se diferencia un artista con capacidad de hacer algo más, que ya no solamente de comunicar. Es como una palabra o una frase. Es decir, uno puede hablar, pero el que escribe y dice algo más con esa palabra ya es algo más profundo. Entonces, es una comparación un poquito muy parecida en profesiones muy diferentes. Esto de comunicar tiene que ver con la búsqueda del artista. ¿Cómo se da, en tu caso, con la piedra, que es el alimento natural que vos trabajas? ¿Cómo se va dando esa búsqueda? ¿Cómo vas encontrando esta forma? ¿Cómo es tu danzar con esta piedra? Casi siempre la búsqueda del arte está muy basada en la necesidad de expresar algo muy determinado. Y normalmente yo cuando busco una forma necesito sentir que siento. Entonces, a raíz de ahí empiezo a trabajar emocionalmente buscando esa forma. Y la emoción me da orientado. La obra puede ser más abierta o más cerrada. Con doble intención. Claro. Saber qué decir y cómo decirlo, ¿no? También. Tener las herramientas. La herramienta muchas veces está muy pensada antes de empezar. Porque la diferencia de otro arte plástico depende mucho cómo lo desarrollas o cómo lo trabajas. ¿Qué quiere decir eso? La escultura cuando la trabajas y más en una materia pétrea o una materia que se quita o que pierde tiene que tener las cosas muy claras. Entonces, cuando yo trabajo indirectamente tengo muy bien pensada la obra en la cabeza. Tengo muy bien que analizar mis emociones para que todo vaya a esa obra y que tenga la energía suficiente para que esa obra la capte. Y entonces, de repente, surja de esa roca algo más que no una roca. Claro. Como decía Da Vinci, ¿no? Sacar lo que sobra. Eso es. O buscar ese santo que nunca se encontró. Tal cual. Tal cual. ¿Y cómo fue en tus inicios el encuentro con la piedra? ¿Qué fue lo que determinó ese encuentro tuyo con la piedra? La cercanía como ser humano. La naturaleza está muy unida a nosotros en todo nuestro entorno. Depende de cómo vivas o dónde vivas está más cercana o más lejana. Entonces, a mí he trabajado todo tipo de materiales. He trabajado, bueno, como estudiante y como artista. He intentado conocer antes todo, antes de elegir. Y cuando elegí la piedra, en este caso, o mi piedra, porque hay pocos escultores que trabajen la caliza. La caliza es una piedra incómoda para escultores relamidos. Yo no soy un escultor relamido. Yo soy un escultor expresivo, expresionista. Entonces, cuando yo decidí coger esta materia, digo, tiene que es una materia eterna y que me diga algo más que sea una piedra, que tenga una vida. La piedra caliza, la diferencia de otras piedras, tiene sus propios organismos, porque la composición de ella hace que crezca, que siga evolucionando, porque es la composición de la misma materia. Entonces, hace que tenga una propia vida en evolución. Yo la he hecho, pero ella misma ya camina sola. Por eso, yo creo que la piedra es, aparte de donde vivimos, que es una piedra gigante, que es el mundo como tal, nosotros somos parte de ese mundo. Entonces, es la materia más cercana que podemos trabajar. ¿Y cómo se van generando estas diversidades de figuras, de imágenes? Contanos si trabajas directamente sobre la piedra, si bocetas primero, no sé, sobre arcilla. Alguna vez, cuando tengo un encargo en una escultura monumental, normalmente trabajo en boceto pequeño. ¿Por qué? Porque es un encargo, tengo que mostrarlo a la persona determinada que me hace el encargo, entonces es necesario. Cuando no es así, trabajo directamente. Tengo esa, o ya desarrollo bastante para trabajar una piedra a ese nivel. Es decir, no necesito, porque muchas veces yo pienso que si trabajo mucho en otro, si desarrollo antes la energía en otra materia, pierde esa energía enfocada directamente a la piedra, o a la materia que trabaje la obra final. Y hay algo que vengo hablando con todos los artistas que participan de la feria, los vi trabajar y armar los stands de Café Convertes, y vi la cordialidad, la amistad, inclusive vos tuviste un apoyo muy gentil conmigo con la obra de Duarte, cuando la estaba armando, una colaboración muy estrecha. ¿Eso es común entre los artistas acá en España? Bueno, en sí somos, yo creo que estamos todos en la misma situación, en el mismo barco, entonces lo importante es apoyarnos, da igual en qué circunstancias. En este caso somos un grupo muy homogéneo, muy simpático, con cosas en común, que tenemos un sueño. Nos han unido unas comisarias muy interesantes, muy interesantes, o que aportan esa unión también, y eso hace que nos apoyemos, que nos ayudemos, que el que sepa más, pues que aporte ese toque, o ese detalle, y el que sepa menos, que aprenda. Entonces, al fin y al cabo, todos estamos creciendo, ninguno es mejor, es peor, todos estamos en el mismo barco, y nuestra intención es, cuanto mejor sea, mejor llegará a nuestro propósito, a la gente, o a la sociedad, o a la propia cultura, que al fin y al cabo, es, no es efímera, es realidad. Claro, ¿Vos pensás que el arte necesariamente es social? El arte debería ser más social, ha perdido un sentido funcional, vital, partiendo de que, ha perdido el sentido humano, el arte siempre ha sido humano, desde que se creó, a raíz de la evolución de la sociedad, ha perdido esos puntos de pensamiento, esos puntos de reflexión, yo cuando hago algo, si no sé si, si no, si uno no siente, no tiene sentido, porque, para que yo haga pensar a una persona, primero tiene que sentir, después que piense, pero el concepto de que piense, sin sentir, le estoy quedando lo más bello que es la vida, porque pensar, pensamos todos los días, todos somos pensadores, pero el sentir, es una necesidad, muy importante de la humanidad, y el valor más importante de ello, nos hace la diferente de otros seres, y por ello yo creo que tenemos que volver a entender otras civilizaciones, que ese valor sigue en ellos. ¿Qué expectativa te generó formar parte de esta feria, de este seleccionado de artistas que convocó Gemma Abad en Café Convertes para exponer, después de todo este tiempo de ostracismo, volver a mostrarse? Pues, me pareció muy buena idea, me dio ilusión, me pareció que ahora es necesario apoyar cualquier aventura cultural, porque estamos a falta de emociones, a falta de mostrar lo que somos, a falta de compartir otra vez cosas que solo se hacen en ámbitos sociales, en ferias, en actos culturales, y en este caso, pues me parece una iniciativa muy importante, porque hoy en día, si no se hace este tipo de actos, se está perdiendo uno de los valores más importantes del ser humano, que es expresar y compartir. Héctor, ¿dónde tiene la gente la posibilidad de encontrarse con tu obra? Café Convertes, me imagino, en su página. Café Convertes, en Google, poniendo mi nombre propio, mi propio directamente, sale mi obra, mi expresión, y después tengo varias, tengo Instagram, tengo página web, pero también poniendo mi nombre, OHDM, ustedes pueden ver todas mis obras, mis hijitos, o mi experiencia profesional, que hace que ya no sea un artista juvenil, si ya empiezo a ser un artista mayoril. Pero por favor, por favor, bueno, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por permitirnos meternos un poco, en la cocina de tu producción artística. Muchas gracias, y bienvenido, cuando quieras, yo estoy aquí abiertos a seguir expresándome, y compartiendo con ustedes, lo que soy. Muchísimas gracias. A ti, gracias.